Nació en Huatabampo, Sonora, México. Pertenecía a una familia de actores y productores. Siendo joven, Almada se mudó a Ciudad Obregón, Sonora, y posteriormente a Guadalajara, donde vivió por varios años hasta que finalmente se estableció en la Ciudad de México. Ahí comenzó a trabajar en un centro nocturno llamado Cabaret Señorial, que era propiedad de su padre.